Este programa le va a beneficiar a todo el pueblo porque es un programa que nadie lo esperaba y pues ahorita mira el programa ya está, aquí ya está el resultado ya ahorita. Tengo 22 años, estoy orgullosa de estar del programa Sembrando Vida. Muy contento, yo no digo, está muy bonito. Toda la gente cuando platicamos así, dice, oh verdad que nunca hemos recibido un apoyo así. Es un beneficio muy bueno, tanto personal, familiar, plantar nueva vida, más que nada como se hizo el programa, sembrar vida para el futuro de nuestros hijos. Todo muy feliz. ¡Suscríbete! 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 El propósito de este recorrido El propósito de esta gira de visitar esta parcela es Tejido Tierra y Libertad en Azueta es para constatar que se está sembrando que se están cultivando las pequeñas propiedades se están cultivando las parcelas ejidales tenemos que rescatar al campo del abandono se abandonó la actividad productiva del campo en muy pocas ocasiones en la historia se ha mirado hacia hacia el campo y ahora se está regresando al campo por todo lo que significa es el origen de nuestros antepasados todos tenemos algo que nos vincula al campo a los pueblos al medio rural y además en el campo tenemos un gran potencial económico y desde luego la posibilidad de sembrar vida y de que haya bienestar siempre he dicho que el campo es la fábrica más importante de México porque se tiene todo se cuenta con la tierra estamos hablando sólo de la propiedad social de más de 100 millones de hectáreas ejidales y comunales se tiene en muchas partes afortunadamente agua y se tiene lo más importante de todo la experiencia de los campesinos quiero informarle señor presidente que a nivel nacional se han establecido un millón treinta y siete mil setecientas treinta y tres hectáreas de los cuales ciento setenta mil quinientos dieciocho hectáreas pertenecen al estado de Veracruz y mil setecientos veintidós a este a este municipio también informamos que a nivel nacional hay setecientos tres millones doscientas noventa y cuatro mil plantas de las cuales cuatrocientas sesenta y seis millones se encuentran establecidas así como esta parcela que vimos hoy y doscientos treinta y siete millones están en los viveros comunitarios en proceso de desarrollo en Veracruz se ha establecido ochenta y cuatro millones quinientas noventa y tres mil plantas pero llegaremos a la meta de ciento setenta millones quinientas diecisiete mil plantas entre las que destacan el cedro el caoba el pino el café cacao achiote y la canela y vainilla en este municipio de josé azueta ya contamos con más de cuatrocientas mil plantas y debo destacar señor presidente que celebramos convenio con el gobierno del estado para que en sus viveros estatales nos produzcan la planta de cuatro millones de plantas que serán para el beneficio de las sembradoras y de los sembradores del estado esto tendrá un impacto muy importante en la autosuficiencia alimentaria de las comunidades pero además de un esfuerzo de tal magnitud ha puesto a nuestro país como un referente a nivel mundial en la reforestación todos estos resultados provienen del trabajo de cuatrocientos veintiséis mil seiscientos noventa y un campesinas y campesinos que forman parte del programa Sembrando Vida a nivel nacional de los cuales el treinta por ciento son mujeres y el setenta por ciento son hombres en Veracruz contamos con sesenta y ocho mil doscientas siete personas apoyadas por el programa en este del programa en este municipio de José Azueta que hoy nos recibe contamos con seiscientas ochenta y nueve sembradoras y sembradores destacando que el veintiséis por ciento son mujeres también le informamos que a nivel nacional tenemos cincuenta mil doscientos cincuenta y seis becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro con los que estamos asegurando el relevo generacional en el campo aquí en Veracruz participan nueve mil ciento dos jóvenes en el programa Sembrando Vida conforme a sus instrucciones señor presidente desde los primeros días de este mes de marzo ya se realizó el pago a las sembradoras y sembradores del monto correspondiente a los meses de febrero marzo y abril la inversión fue de seis mil ciento ochenta y un millones de pesos en los veinte estados que está el programa de los cuales a Veracruz correspondieron mil veinticuatro millones de pesos y de manera específica a los sembradores y las sembradoras de este municipio José Azueta recibieron en conjunto un monto total de diez millones de pesos extensiones R response un monto total de tres de tres ějš ốn d v v v v v v v v v